Yo me estoy buscando como un árabe, árabe En el party En el party Ahora ella quiere carretera, que ahora más que ahora esto soltera Baby fuma la noche entera y le da tremenda loquera Cuando coge la borretera, le da cono y se va era Y le entra la bellaquera, pero no se la da cualquiera Para todo cambio Pa' compartirlo contigo mujer, toda la vida buscándola Si yo la toco me voy a quemar, mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar, cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora, otro fuma sativa, que tiene niña que es lo que me inspira Cuando me besa es como adrenalina Quieren ver Es que las mujeres van y vienen, pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena, la niña, le gusta cuando tomo juguito de piña La pongo boca arriba, la mano en la canilla Es una mami, bózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita ¿Cuál se me dejaste? Solo llora, estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita Cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste, hija puta Me saliste mediante y no sabías que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, el aguacate es una fruta ¿Es potasio? Potasio ¿Cómo? Potasio ¿Dónde está? Del aguacate Muy bueno Con arroz blanco ¿Cómo se da eso? Con arroz blanco Pa' compartirlo contigo Sin que tú a estos bobos te tires Si te lo quito Tocque a poquito Tocque la música Se te olvido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!